La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo. Hoy nos encontramos aquí en el Museo de Barquisimeto, en la Filbén. Una actividad en la cual nos encontramos todas y todas las culturas del Estado Lara, más allá de eso, compartir un poco, conocer, aprender sobre nuevas literaturas, nuevos libros. Y el hecho de hallarnos juntos celebrando un acto tan bonito como es la Feria Internacional del Libro. En general en Venezuela hemos dado un salto adelante en cuanto a la lectura, en cuanto a la difusión del libro. Yo recuerdo que en las últimas décadas del siglo pasado, de la vieja república, una obra que se editaba en dos mil ejemplares, era difícil que se vendiera en santo, tardaba bastante tiempo para salir. Ahorita nosotros que hacen todas las obras las tenemos que reimprimir, aunque con una editorial pequeña que somos, hacemos tirajes no tan grandes, ¿no? Tres mil, cinco mil ejemplares. Pero sí, se está leyendo mucho más. Hay un pensamiento, a despecho de lo que puedan pensar algunos. Hay mucho interés por la teoría, particularmente en colectivos jóvenes, que cada día tratan de nutrirse más del pensamiento universal en función del cambio revolucionario que se está operando en nuestro país. Estamos aquí en la Filven, en un espacio más que, bueno, nacido en la revolución, en estos caminos que hemos ido construyendo con el comandante Chávez y ahora con nuestro presidente Nicolás Maduro. Bueno, ahora el pueblo tiene la oportunidad de tener espacios como la librería del sur, de tener sus bibliotecas, de estudiar y, bueno, irse nutriendo con el conocimiento de nuestra historia verdadera, de nuestros orígenes, y, bueno, yendo a nuestras raíces. Bueno, aquí vamos hoy a tocar, vamos ahí también acompañando de la trova, de ese elemento, bueno, que nosotros defendemos del corazón, desde la canción necesaria, también recordando a Liz, que, bueno, mañana lo acompañaremos desde ese amor, desde lo que nos enseñó, desde la canción, unida también a la militancia. Es muy agradable, ¿no?, que encontrarse con compañeros y compañeras que están, de cierta manera, interesados por la lectura. Algo que promocionó este gobierno revolucionario a través de lo que fue es la inclusión de editoriales y el esfuerzo de varios compañeros para que todos estos productos, digamos, textos, tanto para adultos y niños, puedan estar, digamos, de cierta manera al alcance, ¿no?, de cada uno del pueblo, del conocimiento de los compañeros y compañeras, que hacen vida activa dentro del punto de vista de las letras, y que es importante, ¿no?, la literatura y las letras desde el punto de vista de la liberación. Al de la pasión, al del amor, de la igualdad. Cuando nombro la poesía, nombro al hombre. La calle nos da voz, rostro y nombre. Radio Emma. Aquí habla el pueblo. Radio Emma. Radio Emma. Radio Emma. Radio Emma. Radio Emma. Radio Emma. Gracias.